El rumor que el laboratorio situado en IMSAN en San Nicolás lo stop de donar servicio para el cliente en Paribu de Brug, no está cuadra que es verdad. Ahora no se siente en la mesa que el director de IMSAN que amplía más arriba el laboratorio situado en el edificio de IMSAN que guarda manejar para lanzar el laboratorio y que no ha stop de donar servicio a su cliente. Imagina que el laboratorio de IMSAN pasa cualquier servicio y que no se siente en la puerta será. IMSAN es un día que es una más grande que el paciente de IMSAN tiene. Ahora no se contaba más de IMSAN. Ya para un tiempo no está ralando suficiente servicio de laboratorio. Que bien, la gente está guardando el paciente de IMSAN y que no se siente en el edificio de IMSAN entonces la gente está guardando para la playa para que no se siente en análisis de IMSAN y ahora no está un caso de emergencia, se nota un problema grande para sobre la popularidad de IMSAN. Porque el problema es un problema grande que nosotros tenemos que el paciente de IMSAN está en el edificio de IMSAN y que el paciente de IMSAN también está en el edificio de IMSAN y que el paciente de IMSAN también está en el edificio de IMSAN y que el paciente de IMSAN está en una situación más bajada, más débil de IMSAN está en el edificio de IMSAN. Director de IMSAN está en el edificio de IMSAN le��an tres aspectos. El prometo que el servicio de IMSAN en el laboratorio está limitado. El medicio de IMSAN le logoté del Conseller y el aprovechamiento de IMSAN y el servicio de IMSAN está en la serie de IMSAN. no está dando a nosotros un cubrimiento de 24 horas por día no está aquí en la mitad, en el cuarto y medio día y después de la cera que en una sala de emergencia tampoco no está cubrido de un laboratorio que está permanentemente disponible para dar un resultado se está así que nuestra palabra obviada con los laboratorios más que no está bien pero en la situación financiera está difícil que no pueda cumplir con él entonces ahora tomar una decisión que si no lo puede hacer si nos puede buscar un laboratorio de especialidad particular que pueda dar un servicio la opción está así en la mesa para prevenir con el IMSAM y el barrio de San Nicolás queda sin un laboratorio nunca está la intención de llegar a San Nicolás ni IMSAM segura sin un laboratorio y esto está en nuestro ministerio de un laboratorio que nos proporciona 24 horas por día, 7 días por semana el servicio que nos tiene que tener ampliación de tratamiento de pacientes y cantidad de pacientes que está viniendo IMSAM cada luna está así que nos tiene que tener más laboratorios y nos metemos en el laboratorio de urgencia no puedo guardar días arriba del resultado Lanz Laboratorio conjuntamente con el ministro Schwenkel ahí ganó un acuerdo en un lanz laboratorio lo recibí más fondo para de forma aquí ampliar el servicio claro que usted no está en el trabajo de un día para otro pero no está en el proceso o no está en el proceso para buscar equipo buscar personal para poner el servicio y arreglar cuando hay un cierto tiempo para realizar si está en el trabajo de UAC con esta función y hacer un análisis para UAC si esta cumple y si no cuando hay inversión está y si está vale la pena de seguir hacer de manera aquí Buenas noticias de la noche Rosanne de Weyver Mas con claro el habitante de la ciudad de Paribu de Bruja lojana falta de un laboratorio el director de IMSAM ha enfatizado que sabe que lo nuestro sucede y para cada problema tiene una solución que lo está en el bienestar de la comunidad de Arruba Gracias por ver el video